¡Suscríbete al canal! Y ayer, pues podemos decir que estuvo con Bertinos Borne y que contó un poco cómo fue su vida, ¿vale? El presentador, ¿vale? Vactor, presentador, porque tiene varias facetas, pues se desnudó un poco, ¿no? Con Bertinos. Aunque hay que decir que verdaderamente a nosotros, por ejemplo, la entrevista nos dejó un poco que desear. No por nada, sino porque verdaderamente vimos como que Jorge Javier no era del todo sincero en algunos aspectos que contaba. Incluso nos pareció como, no sé, como algo oscuro, no sé. Parecía como que Jorge Javier estaba siempre muy al pendiente de cuáles iban a ser sus respuestas. No lo vimos como una persona así llana, como que estaba muy tranquilo, sino como que él está siempre pensando en el qué dirán, en el qué dirán, en el qué dirán. Por ese tema, es por el que nosotros vimos la entrevista, parece que un poco una entrevista, no ficticia, pero sí que una entrevista un poco más distinta a las demás. No, por ejemplo, como otras veces hemos visto otros personajes que Bertinos Borne ha ido y ha entrevistado y vemos como la naturalidad, nos quedamos con mejor sabor de boca, ¿vale? Ayer, pues nada, Jorge Javier estuvo contando muchos episodios de su vida, contó, por ejemplo, cómo fue su infancia, los problemas que tuvo que vivir con su padre, al cual no le tiene ningún tipo de... dijo que su padre lo quería mucho, que se había pasado muy bien con él, que no le guardaba ningún tipo de rencor, pero sí que es verdad que su padre, pues llegó a decir unas palabras muy duras, como que prefería a un hijo muerto antes que a un hijo mariquita, ¿vale? Por lo visto, su padre, pues no era una persona que aceptaba a las personas que son, pues, homosexuales. La verdad que es también un tema muy duro que un hijo tenga que escuchar esas palabras de su propio padre, ¿vale? Vimos también en fotografías que se alean que, claro, Jorge Javier es idéntico, idéntico a su padre, pero sí que es verdad que aunque no se parezca físicamente a su madre, podemos decir que sí que la personalidad son bastantes parecidas, porque la verdad que la madre de Jorge Javier, por supuesto, una mujer muy prudente, una mujer muy educada, pero sí que es verdad que también tiene un cierto... su forma de hablar, nos parece como que tiene un cierto ahí, no sé, un cierto humor negro, por llamarlo de esa manera. Es una persona que se ve que también es muy estricta, no sé si aguantará mucho las bromas, tiene así una cierta peculiaridad, no sé. A nosotros, por ejemplo, nos parece así, es gracioso, por ejemplo, si la vas a comparar con la madre de Paz Padilla, por ejemplo, esta mujer que te habla, parece que te está hablando como con el corazón, te dice las cosas de una manera, con una gracia, pero esta mujer, no sé, era como que quería ser un poco más bien graciosota, pero luego hablaba de una forma así un poco tajante, ¿vale? Sí que es verdad que le estuvo recriminando a su hijo, pues, un poco la forma de vida que lleva, el tema de los novietes, aunque la mujer dijo que ella estaba cura de espanto y que ella estaba acostumbrada a ver como la vida que llevaba su hijo. Y más cosas que os podemos contar ayer, pues, bueno, una cosa que nos llamó mucho la atención fue como Jorge Javier no sabía ni dónde estaba en su casa unas típicas cucharas. Su madre le mandó a coger una copa de vino y no sabía dónde estaba. No tenía sartenes, no tenía sartenes, como dijo su madre, hijo, tenías que tener sartenes de todas las miras. Es que no tenía nada. La verdad que nos pareció la casa de Jorge Javier, a nosotros, por ejemplo, no nos gustó mucho, no sé. No vimos ahí como un hogar hogaré, como una casa así hogareña, acogedora, sino más bien, no sé, creemos que también, como él es una persona que trabaja mucho, que está siempre en las cámaras, que siempre está afuera, puede ser que también esto sea el motivo por el que no se habían ido, no tenía una cuchara en su casa. La verdad que, bueno, la entrevista, pues como ya sabemos todos, aunque repasamos por encima, pues con todo el tema de su hitus, que fue a través de un dolor de cabeza muy fuerte que sintió con una amiga en Marraquet, cuando volvió, pues a través de que se quedó inconsciente durante tres minutos y cuando volvió del viaje, hizo la gala de GH Duo, tuvo un dolor de cabeza muy, muy fuerte y esto lo que le hizo fue, pues que fuera urgencias y fue donde le diagnosticaron toda la enfermedad, tuvieron que operarlo de urgencia, como ya sabemos y demás. La verdad, que bueno, que Jorge Javier, pues lo puede contar todo, que es lo importante, está muy bien, está muy feliz, ahora mismo tiene sus cuatro perros que parecen como sus cuatro hijos, pero no sé, nos faltó algo, vemos que aunque Jorge Javier esté muy bien, tenga mucho trabajo, es la impresión que a nosotros nos dio. Aunque él esté muy feliz, lo tenga todo, puede hacer viajes, puede tener todo lo que él quiera, porque tiene muchísimo dinero, es como que, no sé, no lo vemos como que tiene arropado, como que tiene una familia, como que al no tener hijos, pero tampoco, no sé, pero hay personas que no tienen hijos, pero están con sus sobrinos, con sus hermanos, lo vemos una persona demasiado solitaria, no sé si verdaderamente su fama, al tener tanta fama, no es codicia, porque no es que este hombre tenga codicia, ni que sea codicioso, sino que el tener tanto, a veces también puede serte, o parecer que estás también más solo, es lo que nosotros no te vaya a entender, aún sigue estando su mamá debajo de su bracito, como los típicos niños de mamá que están debajo de él, pero no vemos a una madre, más bien siempre como preocupándose por él por eso, ¿no? No porque vaya con ellos a convivir, porque tenga su familia, porque esté con ellos, no sé, lo vemos de manera distinta, no vemos, por ejemplo, que hable de comidas familiares, de estar con la familia, de salir, si nos vimos como muy solitarios, es la impresión que a nosotros nos dio, que por supuesto todos los estilos de vida, pues son todos muy respetables, pero sí que es verdad que nos faltó eso, ese punto de vivencia, ese punto de, no sé, de autorreflexión, de decir, pues, oye, sí que tengo mucha gente, pero tengo muchos amigos que me quieren, ¿por qué? Pues por la fama, tengo muchos amigos que me voy a hacer un viaje, y tengo un amigo siempre con quien me puedo llevar, pero no sé, nos vimos muy solos para nosotros, ¿eh? No sé vosotros qué opinasteis, si pudisteis ver la entrevista, y qué opinión tenéis de ella, y nada, pues sobre todo, pues lo importante es que Jorge Javier ha podido contar que está bien, que ha pasado ese bache, que tiene muchas ganas de vivir, que ya lo vimos en los estacionarios, porque es un profesional, como la copa de un pino, sí que nos cansamos de decirlo, pero sí que ayer nos dio a demostrar un poco como que aún hay algo que le falta a este hombre, no sé, pensamos que hay algo que este hombre tiene que tener para tener su vida completa, porque hay algo que falla, aunque no sabemos muy bien lo que es, y nada, ya sabes, si te gusta esta noticia o más como esta, no dudes en seguir nuestro canal, te deseamos que tengas un feliz fin de semana, y eso, que no dejes de seguirnos, pronto pronto te traeremos nuevas noticias, gracias por escucharnos, Sony Channel, tu diario rosa. Gracias por ver el video.